Estoy haciéndolo bien. ¿Cuánto te dijeron que había que poner en cada plato? ¿Cuánto se pone en cada plato? Me estoy moviendo, gente. Mira, no me engañes. Mira, está volando. Ya voy, ya voy. Mira, que le hicimos yo, no a ella. El público decide quién ganó. ¿No le gustó? Lo dio todo. El gran debe. Este muchacho más comido. El ganador. El ganador. Ejercito. El ganador.